Por el fuego que dice Como arbusto ardiente Por el ala del viento Quiero gritar mi Dios Tú eres grande y hermoso Dios viviente e inmenso Tú eres el Dios de amor Mi Dios Tú eres grande y hermoso Dios viviente e inmenso Dios presente en toda creación Y por los animales De la tierra y el agua Por el canto del ave Y el cantar de la vida Por el hombre que hiciste Semejante a ti Y por todos sus hijos Quiero gritar mi Dios Quiero gritar mi Dios Tú eres grande y hermoso Dios viviente e inmenso Tú eres el Dios de amor Mi Dios Tú eres grande y hermoso Dios viviente e inmenso Somos presente en toda creación Por la mano tendida Que te invita a la danza Por el beso que brota Al surgir la esperanza Al surgir la esperanza La mirada de amor Que levanta y reanima Por el vino y el pan Quiero gritar mi Dios Tú eres grande y hermoso Dios viviente e inmenso Dios viviente e inmenso Tú eres el Dios de amor Mi Dios Tú eres grande y hermoso Dios viviente e inmenso Dios presente en toda creación Tu eres grande y hermoso Dios viviente e inmenso ¡Gracias por ver el video!